los grupos de la delincuencia organizada en guanajuato podrían estar asesinando niños como una estrategia simplemente para infundir el terror esto lo apunta david saucedo experto en temas de seguridad pública quien en entrevista exclusiva para tv libertad reveló también que guanajuato ya ocupa el primer sitio a nivel nacional en cuanto a asesinatos de menores de edad se refiere lo cual también tiene que ver con el fuego cruzado daño colateral lamentablemente guanajuato debido a la violencia homicida que se vive en la entidad ya ocupa el primer lugar a nivel nacional en homicidio de menores de edad esto tiene varias varias vertientes en primer término hay muchos niños que están muriendo en el fuego cruzado de los grupos del narcotráfico como tú sabes en todo el estado de guanajuato bueno en gran parte del estado de guanajuato hay distintas organizaciones criminales hay más o menos cinco que se están disputando las actividades delictivas y están chocando estas organizaciones unas con otras y generándose muchos homicidios eventos de alto impacto de balaceras en donde en el fuego cruzado lamentablemente mueren personas inocentes mujeres hombres menores de edad personas de tercera edad que lamentablemente ante esta guerra de cárteles están siendo asesinados sin que tengan ningún tipo de participación en hechos delictivos sin ningún tipo de vínculo criminal de ningún tipo únicamente su error fue estar en el día en el momento incorrecto en la hora incorrecta en la que lamentablemente hay encuentros entre grupos del narcotráfico me refiero a confrontaciones armadas y esto provoca el lamentable homicidio de menores de edad esta es una primera vertiente el así llamado daño colateral david saucedo explica que otra de las razones que llevan a los cárteles de la droga a asesinar menores de edad es que los niños en el estado de guanajuato están siendo reclutados por estos mismos grupos de la delincuencia organizada pero también lamentablemente hay un reclutamiento por parte de los grupos criminales de menores de edad los menores de edad como tú sabes de acuerdo a la normatividad que son inimputables pueden cometer un delito de homicidio por ejemplo de narcomenudeo y quedar en libertad con sanciones menores entonces lo que hacen los grupos criminales es reclutar a menores de edad para que realicen labores de halconeo de narcomenudeo e incluso de sicariado como es fácil suponer cuando los menores son reclutados y utilizados por los grupos de narcotráfico los grupos rivales que les identifican como objetivos y las asesinan esta es la segunda vertiente de menores de edad son lamentablemente menores en algunos casos primo delincuentes que son enviados por los cárteles de la droga para realizar algún tipo de actividad ilícita sin embargo david saucedo comenta que los cárteles de la droga también utilizan los asesinatos de niños para infundir el terror una tercera vertiente este que tiene que ver con los menores de edad que son asesinados en esta estrategia de exterminio de los cárteles como tú sabes algunos grupos de narcotráfico no sólo asesinan al narcomenudista al sicario al alcón sino a la familia completa entonces lo que hacen es una estrategia de exterminio con el objeto de provocar el terror el pánico entre los demás integrantes de una red rival de narcomenudeo de sicariato mediante el asesinato de la familia completa esto ocurre en municipios por ejemplo como el de león en donde es frecuente que llega un grupo de sicarios o un sicario y asesina a toda una familia incluidas personas de la tercera edad mujeres niños lamentablemente en estos casos un integrante de la familia si tiene algún tipo de vínculo criminal si está involucrado en algún tipo de actividad ilícita pero esto no justifica de ninguna manera que los familiares sean asesinados por los grupos rivales esta es la tercera vertiente que tenemos de de niños de menores de edad que son asesinados en Guanajuato esta segunda vertiente de la que tú hablabas solamente sería una estrategia de terror contra los grupos contrarios o pudiera ser también que estamos estamos ante una estrategia para infundir terror en general entre la sociedad al tocar ese ese flabón tan tan especial o tan pues tan tan valioso que es la niñez es posible es posible que algunos grupos criminales lo que hagan es calentar la plaza de generar estas masacres de largos criminal así se le denomina generar multi homicidios con el objeto de atraer la presencia de fuerzas estatales fuerzas federales en alguna zona determinada de la entidad y de esta manera que dejen descubiertas otras regiones no lo descarto es posible en efecto como tú bien señalas que sea una estrategia de calentar plaza cometer estas atrocidades con el objeto de que las autoridades se concentren en una región obstaculicen la actividad criminal en esa región pero dejen descubiertas otras si no no lo descarto tienes razón el experto en temas de seguridad lamentó la actitud de las autoridades que se niegan a aceptar la realidad y que permiten que muchos de estos atroces crímenes se queden en la impunidad lamentablemente parte de las autoridades pues hay una resistencia a aceptar este fenómeno la mayoría de las ocasiones se les criminaliza y se les señala a todos sin distingo a todos los niños que parece que perecen en esta situación que pues tenían algún tipo de vínculo criminal aunque lo tuvieran suponiendo que todos los menores de edad hayan tenido algún tipo de actividad ilícita eso no justifica evidentemente el que sean asesinados de la manera en la que lo han venido siendo tal y como ocurrió el día de ayer en san francisco ayer antier en san francisco del rincón para el sistema de noticias de tv libertad con imágenes de diego garcía héctor almaguer de la manera en san francisco ayer antier en san francisco del rincón